En México, Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, se entregó de forma voluntaria. Por supuesto, asegura que es inocente de los cargos que se le imputan y que va a dar la lucha, que lo va a demostrar. Los delitos de los que es acusado Guillermo Padrés es una fabricación que se gestó desde las anteriores campañas políticas, así lo dijo Yvette Agnino, esposa del ex gobernador de Sonora. A las afueras de los juzgados federales, ubicados en el reclusorio Oriente, la esposa destacó que su esposo es valiente al entregarse para hacer frente a la autoridad. Aquí le tenemos sus palabras. Lo único que les puedo decir es que es un hombre muy valiente, igual que sus hijos, igual que yo, y vamos a dar la cara y no tenemos nada que levantarnos y nada que escondernos. ¡Gracias por ver el video!